¡Gracias! 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 Es mentira, Daniela y Roberto no se pueden casar. Es que Daniela me dijo que... Daniela es una maldita mosca muerta. Ahora sí me crees cuando te digo que Daniela es una traidora. A ver, ¿por qué meterse entre Roberto y yo? ¿Por qué dejar a mi bebé sin su padre? Fue lo que yo le dije. Que ahora tú y Roberto pueden formar una familia. Pero ella dijo que eso era antes. Ahora ella será la esposa de Roberto. Remi, quiero saber los detalles. Dime cuándo lo van a hacer. ¡Dime, dime! No, no sé, no mencionó la fecha exacta. Me dijo que muy pronto, nada más. ¿Y qué pretexto te dio para hacerlo en secreto? Que hay mucha gente que le quiere hacer daño. De verdad que Daniela es un monumento a la mentira. ¿Te das cuenta, Remi? Ahora entiendes por qué no te mentí. Daniela, ante todo mundo, no es más que una frágil y noble mujercita. Pero en realidad es una lagartona aprovechada. Roberto me ama a mí, yo lo sé. Pero Daniela ha sabido olvidarlo, manipularlo. Y bueno, a todo esto, ¿cómo fue que Daniela te lo contó? Si según ella lo quiere hacer en secreto. Es que entré a su oficina sin pedir permiso. Y ellos se estaban besando. Alma, perdóname, pero la verdad yo veo muy enamorado a Roberto. ¿Entonces de verdad crees que lo perdí, Remi? Usted ya tiene detenida, Sofía. ¿Ahora qué procede? Lo que le espera es la cárcel, tal vez meses o años. Mis abogados están revisando el caso. Nosotros la vamos a representar, pero eso sí le digo, está cometiendo otra de sus arbitrariedades. Y alguien debería de tomar cartas en el asunto. Vamos a verano. ¿Qué quiere? Que libere a Sofía. O le voy a armar un escándalo. Voy a dar aviso a Derechos Humanos y a los periódicos para que todo el mundo sepa y que opinen. A ver si el gallo mal donado es un buen funcionario. Está bien. Párenle. Si yo libero a Sofía, ¿usted me entrega a Bel? Necesitamos reportar la desaparición de Rosa Isela Tierán, una de las chicas que trabaja aquí con nosotros en la joyería. ¿Una desaparición? A mí me preocupa muchísimo que le haya pasado algo por todo lo que ha estado pasando en Taxco. Voy a movilizar a la policía para que lo encuentren. Pues sí, pero últimamente han estado desapareciendo muchas chavas así como ella, jóvenes, bonitas. Acuérdense que de cada diez jóvenes desaparecidas, nueve no tienen nada que ver con hechos delictivos. No se preocupen. ¡Ay, Dios! ¡Mamá! ¡Mamá, qué bueno que llegaste! ¡Ay, cómo estás! ¡Bien! ¡Bien, mamá! ¿Y los dentes? ¿Qué? Pues nada, me enfermé de los ojos, pero ya no, no pasa nada. ¡Hija! ¡Qué susto! ¡Oh! Pues, qué barbaridad, ¿eh? Cuando se regó el chisme que estabas con ese asesino, pues, no sé, casi me da un infarto de imaginarme que te podía hacer algo, hija, qué peligroso. Abel no es ningún asesino. Bueno, ¿por qué lo defiendes? Todas las pruebas lo inculpan. ¡Es inocente! ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué se escapó Abel? Dime, ¿por qué anda de fugitivo? Mamá, ya no quiero hablar contigo de ese tema. Tú no sabes escuchar razones. Hola, hola. Hola. ¿Abuela? ¿Qué? Yo solo le dije la verdad. Bueno, yo no sé qué estoy pagando de veras con esta familia. Recuerda que tienes menos de 72 horas para sacarlas de aquí. ¿Ah? Cualquier cosa me informas. Armando. Ya salió la primera. Yo creo que lo que agarramos aquí en Taxco es suficiente, ¿verdad? A mí me quitas esa cara de circunspecto. Sé perfectamente de tu asqueroso negocio con Armando. Y yo no tengo nada que ver, que quede claro. A mí lo único que me interesa es el secuestro de Daniela. El gallo Maldonado no tuvo más opción que dejar a Sofía libre. Claro, no quiere tener a la prensa encima. Pobre Sofía. Ay, es que no puedo imaginar lo que habrá sentido nada más de ver a Abel vivo frente a ella. Mi amor, tienes razón. Es como... Como si Abel hubiera renacido. Pobre de mi amigo. Sé que aparentemente es el asesino de tu abuela, pero él está seguro de que fue una trampa que le pusieron. Abel jura que no es el asesino. Pues a mí también me dijo lo mismo. ¿Y tú qué crees? No sé. No sé, pero sí lo sentí sincero. Siempre me ha parecido alguien sensato, prudente. Pues además es mi familia. Tengo toda una vida de conocer a Abel. Y siempre ha sido un tipo honesto. El que nunca me ha inspirado ni tantita confianza es el gallo Maldonado. Nunca ha sido santo de mi devoción. Y con el tiempo he comprobado que es un mal funcionario. Pues precisamente hoy denuncié la desaparición de Rosy, la chica que trabaja conmigo en la joyería. ¿Pero cómo? ¿Que desapareció? Es que no sabemos nada de ella. Es algo muy raro. Nadie la ha visto. Y de verdad ya estoy preocupada por ella. Me contó Fernando que hay varias jovencitas desaparecidas. Ay, Dios mío. Me da miedo pensar que pudieron secuestrar a Rosy. ¿Tu prima? Yo sé que tienes muchos rencores con ella, pero no es buena idea. Yo solo quiero deshacerme de Daniela. Que se vaya muy lejos y me deje ser feliz. También tengo derecho, ¿no? Es que si secuestramos a Daniela de la Vega, todo el mundo la va a andar buscando. No me importa. Dices que son muy profesionales, ¿no? Demuéstramelo. ¿Tú quieres desaparecer a tu prima para quedarte con el chilango, verdad? ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Ey, ey, ey! ¡Bájenle a su escándalo, viejas revoltosas! Yo solamente estoy cumpliendo órdenes. Vamos a estar escapando. Vamos a estar escapando. Tenemos que hacerlo. ¿A dónde vas? ¿Qué vas, eh? ¿Qué se creen? ¿Que se manejan solas? Abusadas, ¿eh? ¿Qué? Vamos a poner un correctivo, a ver si siguen así de valientitas. ¡Bájate! 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 Te juro que si nos deja así no le vamos a decir a nadie quién nos secuestró. ¡Ay, qué tierna! ¿De veras me harías ese favor? ¿Sí? La policía ya no debe de tardar. La policía, la policía. Para cuando la policía se ponga las pilas, ustedes estarán muy lejos. Conozco a las chamacas como tú. Creen que estoy jugando. ¿Tú crees que estoy jugando? ¡No! Para que veas que no estoy jugando, ¿cuál de todas estas quieres que me llevo primero? ¡Escójala tú! ¡Dime tú cuál! ¡No! ¡Esta! 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 ¿Quieres esta? ¡No! 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 ¡Ella dice que no! ¡Entonces esta! ¡No! ¡No! ¡Esta nos llevamos primero! ¡Sí, ella dice, mira! ¿Sí, ella? ¿Ella no? ¡No, tampoco! ¡Entonces cuál será? ¡No! ¡Ven tú, ven! ¡Oye! ¡Ven! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Ay, állate! ¡Ay, állate! ¡Ay, állate! ¡Ay, állate! ¡Súbete! ¡Súbete! ¿A dónde te van a ir? ¿A dónde te van a ir? ¿A dónde? ¿Qué le van a hacer? ¡Ese es algo que a ti no se importa, mi reina! ¡No! ¿Crees que no me doy cuenta cuánto me deseas? Me imagino las fantasías que tienes conmigo. Tantos años de conocerme y te has controlado tanto. No me provoques, Alma. Yo siempre te he respetado. Y poniendo los negocios a mis deseos. Tú prometiste ayudarme con mi venganza. ¿Lo recuerdas? Desde que era una niña. No entiendo por qué ahora tantos pretextos. Que esa es tu campaña, que si los federales. ¿No será que el gallo Maldonado se convirtió en una... blanquita palomita? Tengo unos socios muy peligrosos. No van a arriesgar su negocio por asuntos personales. Me extraño tanto de ti. Porque para todo hay una solución. Te trajimos unos extras como cortesía porque no todos los días nos compran 500 cupcakes. Sí, gracias. Mis amigos van a quedar encantados. Les hable maravillas ustedes. Ah, pues, ¿sabes qué? De hecho, te íbamos a pedir de favor. Mira, aquí tengo unas tarjetitas. Entonces, si nos pudieras hacer un poco de publicidad ahí con tus cuates. No sé, recomendarnos, mostrárselas o algo así. Sí, claro. Es más, les aseguro que les van a caer muchos pedidos y muy buenos. Bueno, de ser así, te hacemos un súper descuento en tu próximo pedido. Ándale. Bueno, pero ya quiero ver tu cara cuando pruebes uno. Ándale. ¿Qué pasa? ¿Qué broma es esta? Sabe horrible, son una porquería. A ver, espérame, espérame, a ver. ¡Pruébalo! Bueno, sí sabe horrible. ¿Qué pasó, don Ayo? Tiro en la puerta. Lina me dijo que quería verme urgentemente. ¿Para qué suba? Te quiero dar las gracias por el trabajo que hiciste. Ah, no, no hay de qué. Usted sabe que es mi trabajo. Desde que te llevé al hospicio para que vieras en qué gasto el dinero extra. Como que te animaste, ¿verdad? Bueno, me sentí un poco más tranquilo, eso sí. Debo reconocer que hiciste un buen trabajo con los libros. Pero... ¿Quieres dormir al velador? ¿Creíste que no me iba a dar cuenta del desfalco que hiciste? Mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué traes esa carita? ¿Te sientes mal? ¿Te regresó el dolor de cabeza? No. No, mi amor, por eso no te preocupes, estoy bien. Lo que pasa es que... Dani se cayó el negocio de exportación. Me acaba de llamar el licenciado Balcázar y... me lo dijo, el grupo de inversionistas se retira. No les interesa el negocio. Pero es que ya hemos gastado muchísimo dinero. No habías aún contratado el barco, ¿verdad? Sí. De hecho, ya lo pagué. Ay, pensé que ibas a esperar la confirmación. Es que lo hice para asegurarnos de que no nos aumentara la renta. Es que no lo puedo creer, Dios mío, estoy metida en un grave problema. Bueno, bueno, tranquila, tranquila. Juntos vamos a encontrar una solución. No, es que ya gasté el préstamo que me hizo Elvira. Yo misma le aseguré que era cuestión de semanas de que yo se lo regresaría. Bueno, vamos a hablar con ella, que nos espere un poco más de tiempo. No va a ser posible. Ella misma me explicó que tiene graves problemas económicos. De mí, de mí dependía que no se fuera de la ruina. Quiero que me digas dónde está el dinero que falta. Es que yo creo que debe de haber un error. No hay ningún dinero que falta. No sé, algunos números a lo mejor están mal. A mí no me gusta que traten de engañarme. No lo estoy engañando, simplemente que, no sé, a lo mejor hay un... Yo te brindé mi confianza, Marcos. Sí, don Cayo. Mire, si hace falta dinero de mi bolsa, yo me aseguro que esté aquí. Yo lo pongo si no. Tranquilo. Tranquilo. Con esto creo que ahora confío más en ti. Mamá, yo no juegue con mis sentimientos, por favor. Sus ironías ahorita no me están ayudando. Entiendo que perder ese tren de vida al que estabas acostumbrado y tener muchas necesidades hace pecar al más justo. No es eso, es... A mí no me gustan los ángeles ni los santos. A lo mejor la culpa fue mía. Debí de aumentar de sueldo desde hace rato. No entiendo. Ahora que sé de qué pie cojeas, es momento de que hablemos de negocios. ¿Cuál es el negocio que me quiere proponer? Digamos que es diferente. Tenemos que buscar la manera de invertir grandes cantidades de dinero. Grandes cantidades, muy bien, no sé. Se me ocurre hacer un desarrollo turístico, no sé, siquiera con capitales, siquiera hacer algún tipo de obra. ¿Qué necesita? Lo único que quiero es que vayas pensando en un negocio para mover ese capital. Es lo que le estoy diciendo. No entiendo bien qué es lo que quiere, pero si usted me dice que tiene en mente... Poco a poco. Ay, ¿qué pasó? Fracasamos, mamá. Nuestro negocio se terminó. Ay, ¿pero por qué, mi amor? Pues porque Valiente le puso sal a los cupcakes. ¡Mucha sal! No puede ser que él sea... Que se haya equivocado. Pues eso dice él, pero yo no fui. Y ahora nos están pidiendo de regreso el dinero del anticipo y ya lo gastamos todo en los ingredientes. Y ahora todo el pueblo seguramente va a estar hablando mal de nosotros y nadie nunca nos va a volver a comprar un cupcake. ¡Amor! Tú fuiste, ¿verdad? ¿Eh? Que tú fuiste, mamá. Yo, de verdad, madre, no entiendo por qué disfrutas haciendo sufrir a la gente que se supone que quieres. ¿Qué manera de verdad tan extraña tienes de demostrar tu cariño? Si supieras mis motivos, no me estarías juzgando. ¿Pero qué motivo podría haber para que les eches a perder el trabajo a los muchachos, por favor? Se la pasaron toda la noche horneando los cupcakes. ¿En qué estabas pensando, mamá? Pues lo hice para... Ay, para... Para salvar a mi nieta. ¿Salvarla de qué? Mariana está embarazada. ¿Qué? Yo escuché que ella y Valiente querían ganar el dinero suficiente para poder resolver el problema. ¿Y necesito decirte qué es lo que estaban planeando? ¿O queda claro? Ay, mamá, por favor, por favor. ¿Son para mí? Pues claro que son para ti. Si vengo diciéndote quién sabe cuánto tiempo que eres la mujer de mi vida. Perdóname, es que me duele un poco la cabeza. ¿Quieres que te lleve al hospital? ¿Te duele mucho? Debe ser alguna secuela de lo del accidente. No, no. Estoy bien, no te preocupes. Lo que pasa es que estoy cansada de que todos se quieran aprovechar de mí por mi amnesia. No, no, no. A ver, nadie te tiene que aprovechar de ti. Tú dime a quién golpeo y me voy y lo golpeo hasta que deje de molestar. Sabes hacerme reír muy bien, Marcos. Dame la oportunidad. También sé complacerte muy bien. Mirani, qué sorpresa. Adelante. Déjame adivinar. Seguramente vas a aceptar ser madrina de bautizo de mi hijo, ¿verdad? Ya deja los sarcasmos, Alma. Ya sé que tú echaste abajo el negocio que yo acababa de cerrar con los inversionistas. ¿De qué estás hablando? Mira, no sé cómo te enteraste de ese negocio. Ni qué fue lo que hiciste para lograr que los inversionistas se retiraran. Pero estoy segura que tú estuviste detrás de todo. Ya lo sé, es una trapa para obligarme a vender las joyerías. Definitivamente me sorprende tu imaginación. ¿Por qué crees que yo tengo la culpa siempre de todo lo malo que pueda ocurrirte? ¿Por dónde quieres que empiece? Las cartas de mi papá que escondiste, las veces que me ocultaste que me llamó, la trampa que me pusiste con el organizador de bodas, el desfalco de las joyerías en donde me hiciste parecer culpable, a los ojos de mi abuela y de todo Taxco. ¿Quieres que le siga, primita? Ay, qué cosas inventas, mi Dani. Mira, podrás hacer lo que quieras para arruinarme en los negocios. Podrás acumular el dinero que te plazca. Pero nunca vas a tener ni la paz ni el amor que yo tengo. Tú no sabes amar, Alma. Tienes el alma podrida. Sí. Fue yo la que te arruinó el negocio con los inversionistas. Le ofrecí más dinero que tú. Y déjame decirte que toda esa paz y ese amor que presumes. No te van a durar mucho con tantas deudas. ¿Y por qué piensas que traicioné tu confianza? ¿No tienes nada que decirme? ¿De qué? Sobre tu relación con Valiente. Mamá, no te entiendo. ¿Por qué no me preguntas directamente qué es lo que quieres saber? ¿Estás embarazada? ¿Yo embarazada? ¿Lo estás o no? Mamá, claro que no estoy embarazada. ¿De dónde sacaste eso? Es que tu abuela escuchó que Valiente y tú estaban haciendo los cupcakes para resolver un problema y ella pensó... Sí, mamá, mi abuela es una metiche. Siempre se está metiendo en lo que no le importa. Insulta a Valiente de la nada, sí. Valiente sí tiene un problema fuerte y necesitábamos el dinero para resolverlo. Pero ya, ya no aguanto a mi abuela. Abuela, ¿sabes qué? Ya, siempre piensas lo peor. La que tiene la mente cochina y cochambrosa eres tú. ¿Cómo sabes que me encanta? Sé que te gusta descafeinado, sin crema batida, con leche deslactosada light. Soy mejor que un jeiro de la lámpara. Tal vez no recuerde muchas cosas. Pero mi corazón me dice que tú eres lo más importante de mi vida. ¡Qué bien! ¿Y esto qué? ¿Dónde están los demás? Lo demás lo quemé. ¿Qué? ¿Qué estupidez se está diciendo? Papá, tú te fuiste. Dijiste que nunca ibas a regresar. Pensé que ese dinero me lo habías dejado a mí, pero tampoco iba a gastármelo sabiendo que lo habías conseguido con tus crímenes, ¿verdad? Solo guardé eso por si hubiera alguna emergencia. Mira, sé que estás enojado. Y si quieres desquitarte, hazlo conmigo. Pero a Mariana, déjala fuera de esto, por favor. Ella no tiene nada que ver. No puedo creer. No puedo creer que seas tan estúpido, chamaco. Que de esa manera tan estúpida hayas esfumado llevado años, años de trabajo, de mi trabajo. Por favor, papá, hablas como si de veras te hubieras ganado ese dinero honestamente. Tú y yo sabemos que no fue así. Cada vez me decepciona más, ¿eh? Lo mejor es que esta vez te vayas y de verdad, de verdad no regreses nunca. ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir qué hago o qué no hago? No, mi hijo, el que da las órdenes es el papá. Y el papá soy yo, aunque te pese, aunque te pese. ¿Qué haces, Marcos? ¿Por qué ocultas eso? Gallo descubrió que utilicé parte del dinero que robó. ¿Supo que lo usaste para ayudarme desde que me escapé? No, no, no. Nadie sabe eso. Nadie sabe que te estoy ayudando. Saqué el dinero y maquillé los libros de contabilidad, pero Gallo obviamente se dio cuenta. ¿Y? ¿Te va a correr? No, al contrario. Me dijo que la gente demasiado honesta le da desconfianza. Hasta me propuso involucrarme en uno de sus negocios sucios. ¿Y te dijo de qué se trata? Claro que no. Me dijo que tenía que consultarlo con sus socios. ¿Y será que de veras tiene socios o que no confía plenamente en ti? No sé, Abel. Pero ¿sabes qué? Si me propone nuevamente entrar en ese negocio, voy a aceptar. Pues será una nueva oportunidad de demostrar que Gallo es culpable. El siguiente paso, demostrar que soy inocente. Sí sabes que todo esto es muy peligroso, ¿verdad? No me puedo imaginar qué sucedería si Gallo descubre que no confiamos en él. Yo no quisiera que te arriesgara más, Marcos. Ya has hecho bastante por mí y yo nunca estuve de acuerdo en utilizar el dinero de Gallo. Tranquilízate. Era el único dinero del que yo podía disponer. Mira nada más cuánto tiempo tardó en hacer cuenta. Ni él ni nadie sospecha que tú y yo estamos en contacto. Bienvenida a Taxco, Manuela. Gracias. Quise venir personalmente a traerte la información que me pediste de Ometepec. Ah, pues muchas gracias. ¿Y qué noticias me tienes de la gente de allá? Pues siguen insistiendo en que vayas para apoyarlos en la comunidad. Bueno, me parece que este es justo el momento para que sigamos adelante con el programa, transformemos nuestro entorno. Es que aquí en Taxco hemos tenido unos resultados espectaculares. ¿Qué fue lo que investigaste de Ometepec? Aquí tienes. Mira. A ver, déjame ver. Ometepec, población que se caracteriza por su espectacular parroquia de Santiago Apóstol, por su estilo particular y gran tamaño, comunidad dedicada al comercio donde transitan indígenas de las serranías que vienen a traer sus mercancías. Las características de esta comunidad las cubre perfectamente el programa. ¿No crees? Acabo de leer todas las cartas que nos enviaron. Es que me conmueve enormemente ver el interés de la gente. Ajá. Por eso, tú y yo nos vamos a ir ahorita a Ometepec a juntar voluntarios. Es que este mensaje tiene que llegar hasta las comunidades más apartadas del Estado. Sí. ¿Me ayudas a organizarlo? Pero claro. Voy a hacer un par de llamadas. Ajá. Juntamos dos, tres trapitos y nos vamos. Bueno. Bueno, vamos. Voy a entrar. A ver si salgo vivo. A ver si salgo vivo. Ay. ¿Bueno? ¿Mariana? Mi amor, ¿cómo estás? Espera, ya sé que vas a estar muy enojada conmigo. Perdóname. Perdóname, soy un tonto por no darme cuenta que tengo a la mejor novia del mundo. No, 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 mi amor. Perdóname, la tonta soy yo. Yo tengo la culpa por tener a la abuela más metiche del mundo. ¿Tu abuela? ¿Tu abuela qué tiene que ver? No, pues vente para acá y te cuento. El último argüende que nos armó aquí. No puedo, Mariana. De hecho, te hablaba porque es probable que ya no me vuelvas a ver nunca. Paliente, ¿por qué dices esa cosa tan horrible? Porque es la verdad. Quise llamarte para despedirme. Si no me vuelves a ver. Paliente, no me espantes. ¿Dónde estás? No puedo, Mariana, no puedo decírtelo. Solo puedo decirte que ahorita mismo o nos deshacemos de mi papá o me voy a morir en el intento. Pero te amo y te amo muchísimo, Mariana. No lo olvides, por favor. ¡Valiente, valiente, no me cuelgues, mi amor! Está bien. Lo que tú quieres es que nos robemos a Daniela, ¿no? ¿Vale a por mi gallito? Sí, te voy a ayudar porque si te dejo sola vas a cometer una tontería. Lo sabía. Sabía que podía contar contigo. Pero con una condición. Pídemelo. Lo que quieras. Quiero a ti. Valiente va a cometer una barbaridad. Quiere matar al Jejen, a su padre. ¿Qué? ¿Qué? Qué raro. ¿Para qué ser este lugar? Sin prisas, boronas. Sin prisas. Mira, como no podemos entregar la mercancía de golpe, me las tienes que mantener tranquilitas. Oiga, jefe, ¿y si se quieren salir del huacal? No se van a querer salir porque están muy espantadas. Y si se quieren salir, pues, les das un zape. Esa más me agrada. Oye, tienes que decirles a estos que tienen que cuidar muy bien la puerta de entrada. Sí, jefe. ¿Oyeron ese ruido? ¿Qué tal si es alguien que viene a buscarnos? Tenemos que pedir ayuda. No lo creo. Afuera siempre hay alguien cuidándonos. Ya lo hubieran matado. Pero si es la policía, tenemos que pedir auxilio, por favor. No, por favor, no lo hagan, no lo hagan. Sí, por favor, hay que decirles, hay que gritar. Hay que decirles. ¡Shh! No hagan tanto ruido. Valiente. Valiente, por favor, sárcanos de aquí. Está bien, no se preocupen, yo las voy a ayudar a salir de aquí. Solo... Con que quieres andar de valientito, ¿verdad? Te amo. Y lo de tu prima va a ser el último golpe. Después, nada más te quiero en los negocios y para mí. ¿Y qué más, Gacho? Te vas a olvidar de Roberto. Y te vas a deshacer de Armando. ¿Y si no? ¿Y si no, qué me vas a hacer? Juntos podemos lograr muchas cosas. Pero separados solo vamos a terminar mal. No puedo estar de acuerdo porque el plan me parece muy riesgoso para Daniela. No sé por qué todos se exageran sobre la cueldad y la maldad de Alma. Al final nunca se le ha podido comprobar nada. Eso es precisamente lo que la hace más peligrosa. Su capacidad de engañar a todos, incluyendo a gente experimentada como tú. Hace creer que tiene una buena intención y créeme, no tiene ninguna. Perdón. Mariana, padre Ernesto, pasen, por favor, pasen. Gracias. Buenos días. Don Roberto, tiene que ayudar a Valiente. Yo sé que usted lo aprecia y tenemos que hacer algo pronto porque si no va a cometer una locura. A ver, a ver, a ver, tranquila, Mariana. Explícame con calma, ¿qué problema tiene Valiente? El jeje está en el pueblo. Hola. Irene. Sí. Muchísimo gusto, Nieves y Fuentes. Me da gusto en conocerla. Igualmente. Muchísimo gusto. Hola. Ella es Manuela. Hola. Y trabaja conmigo en el Refugio para Mujeres en Pasco. Me da gusto. Y bueno, pues si nos lo permiten, aquí estamos listas para cooperar con ustedes en el programa Transformemos nuestro entorno del gobierno de Guerrero. Al contrario, Nieves. Nos da gusto que comparta su experiencia con nosotros. No, encantada. Al contrario. Sabemos muy bien los resultados obtenidos en otros lugares. Es por eso que insistimos tanto en invitarlas a trabajar con nosotros. Encantada. Un grupo de mujeres quiere conocerte, Nieves. ¿Y dónde están? Todas ellas están dispuestas a trabajar contigo. Eso es lo que necesitamos, por Dios. ¿Dónde están? Quiero conocerlas. Vamos. Por favor, por favor, nos llaman. Vamos. Sí, claro, vamos. Cuántos hijos. Y usted sabe muy bien que el Gijén es un hombre muy peligroso. No le importa nada. Ni su hijo, ni su hijo. A ver, a ver, a ver, a ver, Mariana. Permíteme tantito. A ver. En primer lugar, el Gijén está muerto. No, Roberto. No, Roberto. Ese condenado está más vivo que un demonio. ¿No murió? No, Gijén. Sí, sí, sí. Te había platicado. Fernando es un delincuente que atentó contra la vida de Nieves, de Alma. Maldonado informó públicamente que lo mataron cuando huía. Su esposa. Hazme favor. Hizo el reconocimiento de lo que quedó del cadáver. Vaya historia. Pero hay algo más. Algo que casi nadie sabe. El Gijén es el papá de Valiente. Es el joven que dices que está en peligro. Sí. Valiente es mi novio y es amigo de don Roberto. ¿Y qué quieres que haga con él? Sería bonito que me lo dieras otra vez. Si es tuyo, no te lo tengo que dar. Alma. Hola, mi Dani. Me imagino que no llamas solo para saludar. Ganaste, Alma. Mira, te voy a vender las joyerías. Ah, es una magnífica noticia, mi Dani. ¿Cuándo quieres que cerremos el trato? Antes de cerrar el contrato, necesito que se estipule que se va a indemnizar adecuadamente a los integrantes de la cooperativa. Por supuesto, mi Dani. No te preocupes por eso. La empresa seguirá siendo una cooperativa. Me alegro que hayas entendido que no regresé para fastidiarte, sino para mejorar las cosas. ¿Por qué no vienes a mi hotel para que platiquemos en persona? Está bien, voy para allá. Daniela viene para acá. Daniela, ese es el momento. Es ahora o nunca. Avísale a tus hombres.